Juego de Scarface The World Is Yours, un juego que permite revivir la historia de Tony Montana en un mundo lleno de crimen, poder, venganza. ¿Listos para adentrarse en el mundo del narcotráfico? Lanzado en 2006, Scarface The World Is Yours es un juego que nos narra lo que pudiera haber pasado si Tony Montana no hubiera muerto. Si él, al sicario que lo mató, lo hubiera matado él, es lo que pasaría después de ese suceso. Dado este suceso, Tony Montana lo dan por muerto a todos sus enemigos, entonces tú tienes que hacer en el juego, consiste en volver a reconstruir el imperio lleno de enemigos y todo. Literal, a mí se me hizo como una copia del Vice City, pero mejorado, porque tiene muchas alternativas que el Vice City no tiene. El juego básicamente es un mundo abierto, como el GTA San Andreas, GTA V, el GTA que ustedes quieran. Ustedes pueden comprar propiedades, autos y básicamente tú estás administrando tu propio mundo, tu propia venta de drogas, creando tu propio imperio en contra de tus enemigos. Aunque el juego recibió varias críticas, ya sean buenas o malas, ya ven que la comunidad de los videojuegos siempre dan críticas buenas, pero por lo regularmente casi siempre son malas. Mucha gente lo considera un juego de culto, así igual que la película, entonces se ganó un lugar en los corazones de todos los gamers, que disfrutamos de un buen juego, y más de un juego bien adaptado como lo es este, a su película que no tiene nada que ver la historia, pero aún así tiene esencia de esa película. Scarface The Where Is You ofrece una excelente jugabilidad, tal y como pocos juegos del estilo mafia tratan de dar. Muchos de estos juegos son básicamente juegos muy rápidos, y más tratándose de juegos de películas, que los quieren sacar simplemente rápido por promocionar la película. Este no es el caso, este juego es demasiado bueno, déjame saber tu parte favorita de este videojuego, si es que lo has jugado, y de la película si es que lo has visto. Suscríbete, deja tu comentario, y dale like al video para más videos así.